Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol infantil, fútbol femenino. Hoy, martes 12 de septiembre del 23, con los entrenadores de la Secretaría del Deporte y las niñas de la Escuela González Rubio, que hace parte del FMI Multipropósito. Este sí lo voy a decirte en YouTube, esta tarde, este 12 de septiembre del 23, con un fuerte calor, pero también bastante viento. A ver qué pasó ahí, selecciona una jugadora. Cuarto y quinto están jugando. Cuarto está presente, está jugando contra quinto, vamos a ver qué pasó ahí. Fútbol en Siloé, fútbol en las canchas del embalse del Río Cañalejo, aquí es donde llegó el torneo de Pachito, y este es el fútbol infantil y femenino. La niña de la Escuela Jorge González Rubio, jugando, disputando su partido, cuarto y quinto. Las que no juegan, los que no juegan, hacen barra, sobre todo los caballeros están haciendo barra. La alegría de la niña, la alegría de los niños, la alegría de la juventud, la alegría de los estudiantes. A ver, van allá donde los técnicos, a ver qué dicen. Fútbol en Siloé, fútbol infantil, fútbol de damas. A ver, ya me dieron la instrucción. A ver, ya me dieron la instrucción.